bienvenidos a todos yo soy soy una persona de la mesa directiva de la mesa directiva de personas con discapacidad de wisconsin yo soy la administradora de productos de proyectos y con respecto a proyectos de tomas de decisiones usted hoy tenemos disponibilidad de esta es este seminario con interpretación simultánea en español además de traducción simultánea a lenguaje de señas americanos si usted necesita un lenguaje un lenguaje de señal este señales de señales americanos ustedes pueden darle pin a las interpretado y a las traductoras y si usted necesita interpretación simultánea en español usted puede ir a la parte inferior de su pantalla usted ve el icono del globo terráqueo o se hace clic ahí usted ve los lenguajes de preferencia inglés español y usted decide en qué en qué idioma prefiere escuchar a este seminario nosotros estamos ofreciendo créditos de educación continuada para este seminario que van también a juntarse con los de nuestra conferencia en persona en steven's point entonces usted debe tener un va a poder tener un correo electrónico de hechos en unos 10 a 15 días con respecto a decirles a ustedes cuáles son las instrucciones que usted necesita para completar estos créditos de educación nosotros también vamos a tenemos vamos a tener una encuesta al final de este seminario el día de hoy nosotros apreciamos muchísimo se puede tomar su tiempo para llenar esta encuesta porque esto nos ofrece a nosotros sus opiniones para continuar planeando presentaciones que sean efectivas y sean productivas para todos ustedes por favor al final haga el enlace encuesta ahora vamos a empezar con tammy jackson ella es una de mis colegas y voy a decirle a tammy que por favor se presente a todos ustedes y que nos dice que nos va a hablar con respecto a cosas básicas con respecto de cómo tomar decisiones apoyadas yo soy el tema no soy la persona que tiene que ver con legislatura de nuestra mesa directiva de personas con discapacidades de wisconsin entre la legislatura y nosotros lo que le ayudamos a todos estos individuos es ayudar a tomar decisiones que apoyen y que estas decisiones sean en enfrentadas por la legislatura de wisconsin en un marco de de legal para que sea una herramienta que puede hacer útil para todos nosotros con hoy voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a hablar de cómo tomar decisiones de apoyo entre todos juntos y cuáles son las opciones que todos tenemos si ellos necesitan cualquier individuo necesita tomar estas decisiones en cool en cualquier momento para nuestra agenda del día de hoy los que ustedes que son ustedes son profesionales esto esta presentación también es para ustedes pero también vamos a hablar específicamente desde el punto de vista del contexto perspectiva de las personas con discapacidad y sus familias y global y vamos a hablar universalmente también de cosas profesionales específicas como grupo pero también queremos estar seguros de que vamos a hablar de estas ideas de quién toma decisiones porque es importante tomar decisiones desde el punto de vista la perspectiva de la persona con discapacidad y de las personas que están comprometidas a apoyarlos en todos estos procesos con frecuencia nosotros hacemos esta presentación para miembros de familia que tienen adultos jóvenes muchos individuos con hijos con dificultad de atención y per actividad o con individuos que están haciendo su transición de la adolescencia a la adultez y a muchas veces algunas de las cosas no son específicas a la discapacidad específicamente cuando uno se vuelve adulto legal en este país después de 18 años tiene que tener tiene muchos retos entonces muchas de las cosas para todos son unas decisiones que son bastante significativas y se tienen que tomar decisiones en un periodo muy corto de tiempo en esta presentación donde también estamos llevando la atención de las familias cuando ellos tienen muchísimas otras cosas que hacer muy ocupadas y están tratando de decir ok cómo es que vamos a apoyar a mi individuo que pasa de adolescente a adulto y cómo van a tomar estas decisiones y enfrentar su adultez de aquí en adelante cómo no puedo ayudar a que haga esta transición de la mejor forma posible pero obviamente nosotros nos tenemos que centrar en el marco legal de wisconsin wisconsin presume que todos somos adultos y competentes para tomar decisiones a los 18 18 es la edad no hay nada mágico con respecto de simplemente un número y este es la línea que el estado dibuja en la arena es si usted tiene 18 años usted es un adulto y nosotros presumimos como estado de wisconsin que usted puede tomar todas sus decisiones con respecto a su vida la realidad es que la 18 no es un switch o que nosotros prendamos y apagamos nosotros tomamos decisiones desde que estamos pequeñitos todo el tiempo hasta que estamos ancianos en este momento lo que pasa es que esos 18 es que tiene usted la capacidad de tomar decisiones en una regla un poquito más integral como los adultos muchas veces hay mucho miedo cuando uno se enfrenta a la 18 una vez que unos decimos es o una vez él cumpla o ella cumpla 18 ellos estamos muy asustados de que pueden empezar a tomar decisiones contra ellos mismos o peligrosas a ellos mismos y es vamos hablando de todo el mundo con o sin discapacidad siempre es un miedo de todos los padres yo también quiero poner un énfasis es que tomar decisiones es una habilidad que se tiene que aprender nosotros conocemos personas mucho mayores que de 18 años que son incapaces de tomar una decisión y muchas veces nosotros todos tenemos decisiones que fueron fáciles para nosotros unas que definitivamente nosotros no pudimos tomar entonces decisiones van a estar enfrente de nosotros a lo largo de toda nuestra vida nosotros siempre vamos a estar capaces de aprender nuevas cosas de tomar nuevas experiencias pero cuando nosotros tenemos que pasamos 10 años cumplimos 18 años ya hemos practicado bastante la toma de decisiones algunos mucha más práctica otros mucha menos práctica pero nadie ha estado ya listo para tomar cualquier todo tipo de decisión que ha sido enfrentado con porque nadie ha podido la gente se le olvida una vez que usted no se le olvida que cuando uno se vuelve un adulto no es que usted no vaya a tener tomar decisiones que ya tuvieron el pasado y no es que usted vaya a tener todo lo que usted necesita en su caja de herramientas para tomar las mejores decisiones imposibles para toda su vida simplemente es que usted le dieron a los 18 años una habilidad legal y todo el mundo tiene necesita experiencia y todos necesitamos experiencia e información incluyendo las personas con discapacidad para tomar decisiones de la forma correcta lo que nosotros lo que sabemos es que cuando una persona se siente en control de sí misma y de su vida cuando toma decisiones y aún si las decisiones no son las mejores la persona se siente más saludable más independiente mejor ajustada y más capaz de reconocer y resistir abuso o negligencia en otras palabras de sentirse más seguros entonces en otras palabras tiene una correlación mucho más importante con el impacto en la vida de estos individuos porque el individuo siente que está ejercitando sus derechos el principio la persona se siente que está siendo tratada con justicia que está siendo respetada la persona se siente que puede decidir dónde y cómo quiere vivir la persona puede escoger servicios que quiere recibir entonces si la experiencia que usted tiene con respecto a todo esto es sí afirmativa lo he hecho y me he sentido así entonces su visualización de la vida yo creo que es más feliz es más tranquila es más seguro recuerde la ley presume que usted es competitivo para tomar decisiones a partir de los 18 años los tiene que ver con tener autodeterminación es como un ok 18 12 01 del día que yo cumplo 18 y ya listo no entonces todo el mundo la ley presume que todo el mundo es competitivo a la edad 18 y culturalmente esto no es el caso con lo contrario con las personas con discapacidades o con los adultos y los ancianos hay un término que se llama hableísmo que si usted es una persona con discapacidades o una persona adulta muchas personas con discapacidad adultos y ancianos ha tenido la experiencia universal de que a capaz y encontrar lo que la ley dice el hableísmo presume que yo no soy capaz porque yo tengo discapacidades que yo soy menos capaz de tomar mis propias decisiones por los profesionales en el en el en esta conferencia hay una columna hay una un sesgo cultural importante y es algo que siempre está presente y que muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta y que nosotros estamos siempre reforzando esas sesgos en nuestras políticas por ejemplo nosotros ponemos políticas en su sitio y reforzamos estas políticas que la idea que la presencia de una discapacidad indica algún tipo de falta de habilidad para tomar decisiones y asumimos esto y muchas de estas veces las formas de que esto que eso esto esto es percibido por la persona que tiene la discapacidad es de forma de como un proceso o un sistema queriendo de verdad encontrar una persona y que vamos a encontrar una persona que tome la decisión que no sea la persona que tiene la discapacidad entonces lo que yo quiero en que ustedes entiendan aquí es que nosotros trabajamos con muchas más familias que empiezan a decir ajá sí porque ellos han tenido la experiencia de las familias en estas columnas en estas columnas usted ha tenido la experiencia profesional a la cual usted se volca se vuelca para preguntarle cómo es que usted puede tomar esta decisión o cómo podemos esperar que se tome la decisión tenemos la experiencia la experiencia es por ejemplo diciéndoles bueno usted por qué está pensando en esto si esto nunca va a aplicar porque Juanito nunca se va a alcanzar entonces eso no lo sabemos entonces por qué estamos presumiendo algo que uno no se atreve a presumir por una persona que no tiene una discapacidad entonces eso universalmente quiere decir es que hay hay una presión muy intensa específicamente en los sistemas que tienen tiempos limitados para esperar que se tome una decisión en un momento dado ya ahora y por algunas personas muchas veces con o sin discapacidad podemos tener tiempo para tomar situaciones tomamos necesitamos tener tiempo y hay muchos sistemas que se construyen de todo este tiempo y muchas veces algunas veces algunos sistemas están esperando resolverle los problemas administrativos o de tiempo de estos mismos entes administrativos para tratar de encontrar a alguien que sea la persona que más rápido toma las decisiones dentro de la familia o dentro de la organización y esto es muy diferente esto tiene que ver que no está orientado a las necesidades de la persona sino a las personas que están las personas que están decidiendo entonces a medida que usted piensa con respecto a esto como abelismo se ha manifestado en su vida y en sus procesos algunas de estas cosas pueden ser muchas familiares familiarizadas con usted porque puede ser que una fea ha sucedido a usted o usted ha sido la persona que se ha sentido la presión para mover rápidamente a una persona a través de un sistema o sea un proceso y empezar a abogar o traer a encontrar solamente a tomar la decisión lo más rápido posible entonces porque es importante eso o sea la inclinación hacia una cultura no es algo que ocurre así aparte en otro mundo está sucediendo con familias con personas mensajes que van realmente en contra de lo que dice la ley que quiere decir si le enseñan que otras personas automáticamente asumen que uno no tiene la habilidad de tomar sus propias decisiones porque tiene una discapacidad no voy a leer la todo lo que dice aquí en la pantalla pero las cosas que yo encuentro que son profundamente negativos si yo había tomado así como algo personal que si yo tenía como según pasado mi experiencia personal si yo hubiera vivido todas estas cosas yo creo que mi salud mental no sería tan tan alto creo que habría muchas cosas que yo no habría muchas cosas en mi vida que hay muchas cosas en mi vida que yo no podría cambiar como abuso negligencia dejado no tener las cosas normales que otras personas de mi misma edad pueden esperar tener es algo serio cuando nosotros no orientamos nosotros con personas con personas con no estamos cómodos o acostumbrados a personas con discapacidades y no dejamos que las personas tomen sus propias decisiones hay daños activos o sea daños muy obvios cuando esperamos que las personas no toman que todas las personas alrededor de personas con discapacidades tomen todas las decisiones importantes o que las mismas personas con discapacidades a los 18 años hay muchas cosas importantes que están sucediendo cosas que le van a afectar a esa persona que le van a afectar a esa persona para toda la vida hay muchas cosas que ocurren en ese momento de la vida para recordarles o sea para los profesionales usted no es el único o sea el único evento importante en la vida de esa persona no es el el único la única obra en el en el que ocurre si uno piensa para cada uno de estos aspectos de la vida de una persona hay mucho papeleo hay montón de papeleo hay muchas cosas y las familias muy pronto se pueden poner muy aburrido abrumados o sea muy en crisis porque están como puedo completar todo este montón de cosas que tengo que completar y no es como uno toma buenas toma buenas decisiones cuando están en ese estado de crisis de caos afortunadamente tenemos muchas las familias con las cuales trabajamos ya tiene mucha experiencia con tomar decisiones mientras están en un estado de crisis pero no es lo mejor o sea en este desastre de tantas cosas que están ocurriendo muchas veces la en esto surge la idea de tutoría y muchas cosas es una cosa administrativa una cosa de papeleo que queda entre todas las otras cosas de papeleo de cosas administrativas vamos a pasar un poco de tiempo en este dispositivo si pueden mirar ahí en la flecha que aparece en el fondo menos limit menos limitación o más limitación cuando estamos hablando de limitación en esa escala lo que estamos hablando de sus derechos civiles sus derechos personales de tomar sus propias decisiones por ejemplo en el estado de wisconsin su habilidad de tomar sus propias decisiones a partir de los 18 años eso solo es verdad si uno no ha ido a la corte a tener la tutoría para que le quiten esos derechos entonces en esto estamos utilizando en esta habla de si estamos utilizando herramientas que no tienen limitación en los derechos de las personas o si tiene alguna clase de derecho o sea impacta el derecho de la persona a tomar sus propias decisiones o en hasta cierto nivel hemos quitado completamente el derecho de la persona a tomar sus propias decisiones muchos sabemos en el lado del verde tenemos las formas de autorización lo que son muy importantes porque permiten a las personas a dar información le autoriza a la persona a asistir a una reunión a tomar decisiones eso se utiliza todo el tiempo es una protección para el proveedor realmente realmente para el médico para la persona utilizar la persona firma o algo que es acontece que la otra persona tiene un papel importante en la interacción que está teniendo con usted o sea no es de la persona es sobre el proveedor que documenta que tiene el derecho de la persona que está interactuando que uno está de acuerdo con eso pero es algo importante es más para el proveedor especialmente si uno necesita apoyo para entender información para leer información o quizás necesita algo de ayuda en coordinar citas o pasar por procesos o sea las formas de autorización pueden ser una herramienta muy útil para las familias para proveer apoyo y apoyar a la persona con discapacidad pero nadie está perdiendo derechos al firmar una autorización no quita de ninguna forma los derechos de la persona solo admite la persona entrar y participar en el proceso o sea entonces es una herramienta importante ahora en la segunda parte es la toma de decisiones con apoyo en wisconsin en la parte amarilla vamos a pasar al resto de esta presentación hablando de esto ahora la mitad de los estados en eeuu tienen alguna forma de toma de decisiones apoyadas dependiendo del estado puede variar un poco pero lo que tienen en común es sobre la toma de decisiones con apoyo es que no quitan los derechos civiles de la persona a tomar sus propias decisiones permite que esa persona tenga su tiene esa persona puede tener su propio acuerdo acuerdo de que nombra la persona que puede ayudar en la toma de decisiones y asignó un papel específico que le da la información o sea los positivos y negativos de eso y comunicar sus decisiones con otras personas todo sin que pierdan sus derechos civiles los acuerdos de decisiones de toma hacia el individuo siempre está a cargo de tomar sus propias decisiones pero pueden pedir ayuda de otras personas que le apoyan sin perderlo hay al siguiente nivel que es conservador es algo para algunas personas es a veces es el manejo de dinero es algo difícil y necesitan ayuda con eso cualquier individuo puede decir mira yo a mí me gustaría que una persona y ellos pueden designar la persona voluntariamente se acerca a la corte esta es la persona que a mí me gustaría que maneje la sus decisiones y sus propiedades o sea parte parte de su vida que es económico parte de la corte ha dicho o sea usted ha dicho de manera voluntaria que usted necesita ayuda con eso y esta es la persona que quiere que ayude con eso esa persona a la le va a ayudar a manejar la parte económica pero no va no va a perder sus derechos la persona no pierde sus derechos y siempre puede volver a la corte y decir mira ya no necesito esto o quiero que sea otra persona y eso es algo totalmente aceptable entonces para una persona que realmente realmente que necesita ayuda con eso la persona está tomando una decisión y para designar la persona decir que necesita ayuda y quien quiere que ayude con eso están guiando eso y puede ser una herramienta importante si el manejo de el manejo económico es algo del desafío en la columna si lo que aparece en rojo el poder jurídico un poder hay un poder hay un poder para decisiones de salud y decisiones sobre finanzas pero es la persona que está dirigiendo está escogiendo quien va a ser la persona que toma decisiones por ellos si ellos no pueden nuevamente es la persona que escoge que quien va a tomar ese papel un poder jurídico o sea un poder jurídico o sea un poder está escrito muchas veces donde tiene un punto o de activación o sea no está siempre activo sino solo se activa cuando la persona pierde la habilidad de decidir muchas veces yo doy el ejemplo de un poder para decisiones de salud decisiones de salud decisiones médicos esto es lo uso el ejemplo de si una persona queda inconsciente puede tomar una decisión y si un la el equipo médico si los médicos deciden en ese momento si en este en este caso la persona la la el directriz o el poder queda activado y esté activado hasta cuando la persona esté de nuevo capaz de tomar sus propias decisiones a veces a veces a veces uno lo puede escribir diferente el poder económico uno escribirlo para que sea duradero si uno necesita ayuda en manejar la economía y uno lo puede escribir cuando por ejemplo cuando uno no tenga la capacidad y ese poder tiene la habilidad de hacer cosas como pagar sus cuentas pagar sus deudas o uno lo podría escribir para que sea siempre activo también así tiene otra persona está siempre siempre puede tener acceso a su dinero y puede pagar su renta o sus facturas o lo que sea entonces hay algo de flexibilidad en dos áreas donde las personas necesitan ayuda si son decisiones médicos o económicos entonces nuevamente la persona tiene la habilidad de escoger o está encargado de tomar esa decisión entonces está eso limita un poco más porque cuando uno está incapacitado o sea está activado uno no tiene el poder de ejercer sus derechos o sea cuando está activado ese documento no tiene no no ha perdido sus sus derechos pero hay otro mientras que esté activado hay otra persona que tiene derecho a tomar esas decisiones entonces cuando no está activado entonces cuando no está activado otra persona está tomando las decisiones muchos individuos ancianos o personas con discapacidad se comprometen con la OVAN a la Administración de Seguridad Social de los Estados Unidos para un manejo de administración financiera y si esto la Administración financiera es un reto usted puede designar a alguien como el representante que paga ese representante que paga es la persona que directamente reciba todo este es el cheque de Seguridad Social de beneficios y paga las cuentas a los servicios a partir de estos fondos de social seguridad esto es muy importante para muchas personas con discapacidad porque la Seguridad Social es de pronto el único ingreso o la fuente de ingreso más importante para cada uno de ellos entonces es la asignación de esta persona que va a pagar todo y se va a ser responsable de esta cantidad es importante porque asume la responsabilidad de todo lo que tiene que pagar la persona la persona no ha perdido su riesgo civil de tomar sus propias decisiones pero no tiene el mismo acceso a sus finanzas al que tiene una persona que no tiene un representante pagador y esto puede ser también una oportunidad para alguien y que es importante que esta persona no sea una persona que tenga pocos escrúpulos porque es una persona que va a manejar los dineros usted tiene que observar sus derechos pero usted no va a tener la accesibilidad a todo y sin riesgo de la forma a forma de una persona que no tiene un asignado entonces estas son las cosas que nosotros hablamos repago, poderes de abogado, apoyar, toma de decisiones apoyadas y sus acuerdos liberación de información todas estas herramientas pueden usar usarse en combinación con otras no son exclusivas no son exclusivas mutuamente las unas de las otras usted puede saber de muchas personas que tienen un poder de abogado para salud y también tienen un acuerdo de toma de decisiones apoyadas esas son simplemente herramientas de la caja de herramientas que usted puede usar en combinación cualquiera para proveer apoyo a la persona hay muchas de estas herramientas que podemos tomar con finanzas por ejemplo, un pagador representativo una custodia o conservación financiera o cualquier cosa son todas las herramientas de utilidad y muchas, muchas otras decisiones que no tienen nada que ver con finanzas no tienen nada que ver con salud y muchas personas toman estas decisiones basadas en un documento de toma de decisiones ya con toma de decisiones que ya ha sido determinado estas decisiones estas herramientas de nuevas que pueden usar juntas combinadas por porciones las unas de las otras eso es voy a hablar de otra cosita que puede limitar un poco los derechos legales civiles de un individuo y esto puede tener alguna significancia custodia la custodia es un proceso ante la corte usted está pidiéndole a una corte que evalúe si una persona es competente legalmente para tomar todas sus decisiones y la petición la persona que pide el proceso no es nunca la persona que sufre la discapacidad es una persona externa esta persona usualmente que persona que está pidiendo la custodia el que está pidiendo la custodia está yendo frente de la corte y decir yo no creo que esta persona sea capaz de tomar legalmente capaz de las decisiones que necesita tomar yo he llenado este formulario y hay ciertas áreas de sus derechos que yo quiero que ustedes evalúen y entonces yo quiero que a eso va a crear que ustedes tomen algunos de los derechos civiles y legales de este individuo y me los asignen a mí esto es custodia nosotros tenemos una custodia parcial en el estado y es una hecho de grado en qué grado y qué cantidad de derechos civiles le está tomando a usted le está arrancando a usted al individuo puede determinar donde vive puede ayudar a determinar sus propias decisiones de salud también tiene que determinar si es capaz de casarse o no casarse si es capaz de votar o no votar muchísimas otras cosas entonces y entonces muchos aspectos de la vida son considerados por estas cortes para decidir si la persona puede estar en custodia una vez que la corte decide que la persona no es competentemente legal para tomar estas decisiones pierden estos derechos de tomar decisiones estos derechos que transfieren a un custodia una persona que tiene la custodia o es el guardia y obviamente hay un y hay muchas cosas que necesitan hacer la corte sigue siendo encargada de ver la conducta de la persona que tomó la custodia también es tal de continuar con responsabilidades de que la persona que tiene la custodia haga los cambios y archive los cambios necesarios del frente de la corte cuando hay que hacer modificaciones sustanciales del convenio de custodia y una de las cosas es muy importante es que es muy difícil el quitar a un guardián una vez esta persona ya haya sido declarada por la corte por guardián entonces esta es la columna morada de nuestra firmina la más restrictiva de más restrictiva a menos restrictiva cómo va a pensar usted en la toma de decisiones para esta persona y muchas y muchas veces un acuerdo de custodia se pone en su sitio y es valedero desde antes de los 18 y puede ya ser algo que se va a hacer durante toda la vida y a veces hay mucha falta de análisis o de verdadera evaluación profunda de los impactos específicos porque esto es como si fuera un proceso de custodia de de el que hay ahí de base del que partimos entonces hay que tener muchos más cuidados entonces cuando se se percibe que un individuo con una discapacidad tiene menos confianza para poder tomar sus decisiones esto puede ser verdad pero esto no puede esto muchas veces puede cambiar una vez el custodio del estado el guardian el guardián del estado es la persona que maneja los también todo el dinero propiedad de la persona y toma o también maneja otras decisiones pero nuestra ley de custodia es una ley que es buena y es bastante comprensiva hay muchas deberes y muchos papeles que son investidos en el guardián o en la persona que quiere la custodia y estos poderes están específicamente escritos lo que puede y lo que no puede hacer entonces y la persona que tiene la custodia tiene que atenerse y cumplir con todos estos papeles como han sido descritos en el acuerdo entonces nosotros hemos hecho estos entrenamientos por mucho tiempo y muchas de las obviamente yo he leído muchísimas familias nos dicen hemos escuchado cualquiera de estas cosas a través de los años de las personas como ustedes de las familias de las personas con discapacidad estas son cosas mitos que muchas veces la gente escucha o se les dice y los creen y algunas veces pueden ser convenientes cosas cosas que se dicen convenientemente o muchas de estas todas son falsas por ejemplo que un guardián o custodio se puede cambiar más tarde falso que yo necesito un guardián o custodio para poder ir a enfrentarme al grupo de IEP en la escuela de mi hijo falso entonces muchas veces cuando las familias empiezan a hablar con respecto de custodia ellos no empiezan a hablar de ninguna de las herramientas que nosotros hemos hablado previamente ellos tampoco están informados con respecto a los derechos del que pide y los derechos y deberes del que toma muchas veces las personas van y llenan las formas o formularios de la corte ellos se quedan las cajitas XXX sin entender qué es lo que están deberes de estar haciendo que la persona que pide la custodia de la corte también puede ser que no sepa exactamente en qué se está metiendo esto es muy importante porque muchas de las personas hoy en día tenemos individuos que la expectancia de vida expectativa de vida ha sido mucho más prolongada inclusive personas con discapacidades y los padres están ya volviéndose ancianos o están envejeciendo y o no tienen las mismas capacidades ni van a mantener las mismas capacidades necesarias para siempre entonces muchas veces tiene que significar que el planeación del futuro y que continuando porque una vez que usted tenga la persona el guardián o el custodio en su sitio usted tiene que continuar pensando en los procesos que se van a continuar cómo va a lucir esta relación de custodia en cinco años en diez oros en diez años en cuarenta años qué tal si yo me envejezco envejezco y mis habilidades inclusive cambian qué tal si mi guardián o custodio envejece y empieza a perder sus facultades mentales qué va a pasar entonces esto tiene que cambiar es algo que es un proceso proceso dinámico y en este momento al momento cuando le dan la en la custodia ya están diciendo una corte que usted no es competentemente legal para tomar sus decisiones pero y es algo que puede se puede revisitar que pueden rediscutar muchas veces las discusiones de decisiones futuras empiezan a lucir diferente a medida que pase el tiempo hay un punto en que usted tiene que comprometerse a cumplir con algo por el resto de su vida una decisión específica pero muy frecuentemente las familias no están pensando completamente en todo el contexto de sus vidas año a año paso a paso de aquí a la eternidad las cosas pueden cambiar a medida cambian para individuos que están bajo custodia yo pienso que es importante decir que muchísimas personas que tienen están bajo custodia que describen algún tipo de erosión de sus derechos civiles y que sus custodios o guardianes están empezando a tomarse demasiado poder en tomar más y más decisiones sin ni siquiera consultarles a ellos entonces muchos de las personas con las cuales nosotros hablamos que son discapacitadas y ya han tenido un tienen nombrado por la corte un custodio describen a la persona que tiene su custodia como muy raro se toma demasiadas derechos algunas estas cosas que yo estoy leyendo aquí en la filmina son muy comunes manifestaciones de lo que dicen las personas que viven bajo un acuerdiado de custodio yo voy a repartir este pedacito del estatuto aún si usted tiene o le garantizan una custodia completa los guardianes de la persona o custodios de la persona deben hacer lo siguiente por hacer una restricción lo menor posible de la libertad personal el ejercicio constitucional de los derechos estatutorios y promover la mayor integración posible de este individuo dentro de su comunidad hacer unos esfuerzos diligentes de identificar y o hacer honor a las preferencias del individuo con respecto a sitio donde vivir movilidad libertad personal personas con las que se asocia comunicación con nosotros privacidad personal decisiones relacionadas a su expresión sexual o a procreación todo lo que se hace de acuerdo a esto contrario a los derechos expresados específicamente por el individuo el custodio debe tomarlo en cuenta tiene que ser esto así decisiones que la toma de decisiones con apoyo está realmente basado en que uno puede tomar sus propias decisiones sin entregar sus derechos o sea sin perder sus derechos es algo muy natural todos utilizamos la toma de decisiones con apoyo siempre si uno ha preguntado a sus amigos sus amistades o sea si yo les voy a dar el ejemplo de por ejemplo yo tenía que comprar una licuadora o sea de sumergible y yo pregunté a mis amistades a mis amigos y me dieron muchas o sea me dieron muchos ejemplos muchas opiniones que uno las personas tenían opiniones muy muy amplias sobre licuadoras y yo si leí todo lo que querían decir y yo tengo una licuadora y es excelente ese es algo de un ejemplo de una la toma de decisiones con apoyo o sea uno tiene uno tiene que tomar una decisión y uno pregunta a las personas importantes en su vida y uno pesa o sea toma consideración de todo lo que te han dicho y porque necesitamos una ley de eso porque asumimos que las personas con discapacidades no pueden tomar sus propias decisiones y no es cierto o sea necesitamos una fórmula legal para que las personas con discapacidades pueden pedir ayuda de las personas importantes en su vida las personas en su alrededor sin quitarle el derecho de tomar sus propias decisiones no todos pueden tomar sus propias decisiones o sea utilizar la fórmula de la toma de decisiones apoyada en Wisconsin no todos uno tiene que pertenecer a uno de estos grupos nosotros le creemos si uno dice si tiene un impedimento no necesita una nota de un doctor si uno dice que puede usar o si uno dice yo puedo usar una toma de decisiones con apoyo pero debe ser nadie le va a decir que no pero debe ser para la persona que necesita personas con enfermedades degenerativas afecta personas de cualquier edad con condiciones que afectan su habilidad de tomar decisiones y de proveer autocuidados o sea afecta a personas con discapacidades físicas o condiciones es que nosotros no ponemos una línea para decir exactamente cuando empieza cuando uno es ya a partir de cierta edad cuando pueden utilizar esta entonces los acuerdos de la toma de decisiones apoyado la persona siempre es la persona que decide siempre la persona está tiene control de sus propias decisiones no da a la persona que le apoya no le da nuevos derechos uno no tiene derecho a tomar decisiones para esa persona o sea la persona ha decidido que usted o que esa persona bajo el acuerdo tiene derecho y o sea ese es su papel su rol usted no se convierte en una persona que va que tiene custodia que va a ser la persona que toma decisiones su papel es ayudar a esa persona a tener suficiente información para que puedan tomar esa decisión y cuáles son los papeles que un apoyador puede tomar o sea obtener ayudar a reunir información obtener información si tienen por ejemplo dificultad por teléfono en entender todas las opciones o tienen dificultad de la vista es juntar la información juntar las cosas que uno necesita que puedan utilizar para tomar sus decisiones es increíblemente útil también ayudar a las personas a entender las opciones no todos pueden entender toda la información no todos leen no no todos son buenos lectores y pueden entender la información no todo está escrito de una manera sencilla hay un papel de la persona que está apoyando que la persona que está apoyando puede ayudar pueden a veces las personas no quiero burlarme de las personas ahí de la burocracia pero a veces escriben cartas que yo tengo que leer cinco veces antes de poder entenderlos pero si uno ha estado en una situación mira tiene que tomar una decisión tiene opción A B y C y uno dice que esto tiene positivo y negativo positivo y negativo positivo y negativo eso es lo que alguien está haciendo bajo un acuerdo de apoyo de decisión o sea toma decisiones apoyados pero eso es lo que hace la persona la ayudante a veces la persona solo quiere quiere ayuda con ayudar a comunicar su decisión a los demás muchas veces las personas están perfectamente claras sobre qué es lo que quieren pero los demás a veces no entendemos qué están tratando de decir y los ayudantes los que apoyan básicamente están haciendo como una traducción de lo que quieren para comunicar que para asegurar que las otras personas entiendan qué es lo que quieren entonces si uno tiene un apoyador hay provisiones en la ley la persona está siempre en control tiene control de su propio acuerdo ellos deciden qué clase de ayuda quieren eso no quiere decir que tiene acceso a toda la información sobre esa persona no quiere que no quiere decir que es exento de la obligación de mantener esa información confidencial si una persona puede tener diferentes acuerdos puede tener diferentes acuerdos somos pocas personas que tenemos solamente una persona que preguntaríamos a esa persona sobre todo yo no pregunto a la misma persona sobre mi carro y que sobre la cocina o sobre los impuestos y eso es verdad para todos hay una manera que uno puede dividir la clase de apoyo que uno le va a dar y uno puede tener las diferentes personas que le ayudan con diferentes clases de decisiones diferentes ámbitos la persona siempre está de acuerdo está encargado de sus decisiones tenemos una persona que puede repasar diferente a la tutoría nosotros anticipamos que estos acuerdos deben ser flexibles deben poder evolucionar mientras que las personas empiezan a tener más experiencia pueden tener pueden necesitar más apoyo o menos y también puede haber diferentes personas en su vida quizás quieren otra persona distinta que quiere que le dé apoyo en ese área o quizás el apoyador quizás en ese momento de su vida no puede apoyar tanto a la persona del acuerdo y deben ser conversaciones que siguen evolucionando durante toda la vida uno puede tener una fecha específica para cuando se termina el acuerdo o uno puede decidir renovarlo o pueden revisarlo o usted o el apoyador el que puede decidir en algún momento que puede cambiar el acuerdo hay momentos si ha habido hay cosas en la ley también si ha ocurrido algo de abuso negligencia pero las personas tienen bastante autonomía en poder tomar las decisiones o sea tener los acuerdos y por cuanto tiempo creo que una de las cosas importantes sobre las los acuerdos de toma decisiones apoyado hay muchos que tienen que ver sobre decisiones que no son económicos mucho de las decisiones en la otra tabla que yo les mostré de los diferentes colores hay muchos que hay muchas decisiones por tomar que ayudan con todas las otras cosas hay muchas decisiones que tomar que no son económicos o no son de salud por ejemplo para muchas personas para personas mayores y también personas con discapacidades en vivienda es un área grande entender arreglos de servicios cuál es el mejor arreglo para internet o mil sin fin de otras cosas los acuerdos pueden ajustar para se puede acomodar los acuerdos según el área de donde necesita ayuda para decidir o sea en el estatuto estatal están en el sitio web del DHS hay una forma incluida hay unos elementos estándares incluidos en la forma y parte claro es muy obvio anotar el nombre de la persona que necesita ayuda el nombre la información del apoyador lo que uno necesita para que sea legal o sea la persona necesita la firma del apoyador y dos testigos independientes y un notario parte de quién es el acuerdo y a quién están pidiendo que le ayude y la parte del la segunda parte del acuerdo con es con quién quieren ayuda o sea lo que causa que la toma de decisiones con apoyo uno puede es bastante flexible uno puede agregar el área que desee hay otra parte de la forma donde la persona selecciona donde quiere puede ser un solo área o puede ser todos los áreas hay bastante flexibilidad pero la ley presume si uno no dice si quiero que otra persona haga eso entonces la respuesta es no entonces si uno no marca sí o no la ley va a asumir que uno no quiere que el el cuidador o el apoyador le apoye con esa decisión comparte eso una cosa que me gusta enfatizar con esto y fue el caso de cierto con muchos adultos mayores acuerdos de toma de decisiones con apoyo eso ayuda con persona más cercana mi amiga Janet muchas veces ella sirve o sea ella trabaja con adultos mayores muchas muchas veces tenía un esposo que que había fallecido a veces tienen hijos pero que viven lejos muchas veces para las personas adultos mayores a veces son adultos a veces son sus amigos sus amistades quizás personas con quien han vivido durante años y no son familiares pero tienen mucho conocimiento de la vida diaria de esa persona entonces los acuerdos de toma de decisiones con apoyo es la forma de asignar un papel formal a las personas que no necesariamente son parientes a veces personas tienen familias que le apoyan mucho y que le ayudan mucho pero a veces uno tiene parientes que son parientes de sangre pero realmente no piensan igual que uno piensan o sea de manera muy diferente a veces uno tiene amistades o amigos que realmente son más como familia o más parecidos piensan igual o le conocen mejor y yo creo que esta este modelo de la toma de decisiones con apoyo ayuda a o sea incluir esas personas que le pueden ayudar mira si uno puede decir yo estoy aquí porque la persona quiere que yo esté quiere que yo le ayude y estas son las cosas con los cuales quieren me ayuda algo que quiero enfatizar muchas veces por ejemplo estoy pensando la vida útil de toda la vida de una persona con una discapacidad intelectual desde joven a mayor y depende cuando uno está pensando en un tiempo de 60 80 años las personas pueden cambiar pueden tener cambios o sea de cognición cambios de experiencia en algún momento de su vida necesitan pueden necesitar apoyo y a veces muchas personas necesitan poca ayuda por mucho tiempo y a veces mucha ayuda por poco tiempo uno puede progresar uno puede terminar en un lugar de tutoría pero para la persona de 60 años que está empezando a tener demencia está empezando a tener demencia indicarlo pero no necesitan tutoría ya al principio o sea solo necesitan poca ayuda solo lo van a necesitar más adelante cuando o sea un poquito de ayuda durante mucho tiempo la toma de decisiones con apoyo le permite tener un poco de ayuda durante mucho tiempo y uno puede usar la toma de decisiones con apoyo lo puede utilizar junto con otras herramientas como poder jurídico un poder legal donde uno puede pedir ayuda de otra persona donde muchas personas han usado los acuerdos de toma de decisiones apoyadas las formularios son completamente gratis están allí en el internet en línea todo lo que se tiene que hacer es llenarla dos personas por encima de 18 años tienen que ser testigos y firmarlos al frente de un público notario usted sabe que hay forums también de cómo hacer poderes de abogado en línea que son completamente gratis y lo único que queremos es tener que todas estas herramientas sean accesibles a usted nosotros tenemos una caja de herramientas nosotros lo revisamos y lo actualizamos periódicamente que es una caja de herramientas con lenguaje muy básico y muy entendible con respecto a cómo tener estas conversaciones cómo tener las conversaciones de qué tipo de apoyo puede darle a usted la persona por un año o por 40 años y cómo revisitar estos documentos a medida de que las habilidades de la persona o las circunstancias cambian con esto acabo de compartir mis filminas podemos resolver algunas preguntas y ok tenemos bastantes preguntas de pronto sería más fácil para usted sacar en su pantalla la la aplicación de preguntas y respuestas un poder de abogado tiene que ser para salud tiene que ser activado eso que yo entiendo y usted puede tener escrito un poder de abogado para salud en dos formas diferentes muchísimas veces un poder de abogado para de salud no es activado a menos de que haya un gatillo que haga que activarlo con respecto a condiciones médicas que los incapacitan entonces en ese momento automáticamente el poder de abogado se activa y el agente del poder de abogado toma el mando sin embargo se puede escribir un poder de abogado que sea más durable entonces puede usted puede pensar cuál es la y decir cuál es la acción más apropiada para su familia y si alguien más puede ser capaz de tomar decisiones médicas en conjunto con el individuo es necesaria de que haya un poder de abogado presente los poderes de abogados financieros pueden ser escritos de cualquier forma es eso es mucho más duradero son mucho más duraderos los poderes de decisiones financieras pero hay mucha flexibilidad y también los puede escribir de cuáles son las condiciones para que se activen los acuerdos de apoyar decisiones pueden aplicar a todos los estados otros estados buena pregunta nosotros tenemos 25 estados en la unión de los estados unidos que apoyan alguna versión tiene alguna ley de apoyo de toma de decisiones hay algunos estados que tienen sus propias versiones de poderes abogado y custodia yo no he escuchado a nadie que haya tenido algún problema en honrar algunos preceptos de los acuerdos que se han hecho en otros estados hasta ahora y lo que es importante es si este poder de abogado ha sido probado frente de las cortes si la mayoría de las personas todavía no han podido decidir en esto la mayoría de las directoras necesitan un permiso de esa persona individual para que usted pueda ir a una reunión de salud o alguna otra cosa algunas veces las personas pueden usar los acuerdos de tomar decisiones pueden requerir en algunos estados otro tipo de documentación por ejemplo algunos de ellos vienen con la necesidad de un poder de abogado en algunos estados entonces yo pienso en general en la mayoría de estos acuerdos serán honrados pero no lo puedo garantizar yo tengo yo siempre me confundo cuando una persona tiene un poder de abogado activo duradero o que o a diferencia de activo el estándar para capacidad médica es dos doctores o un doctor o otro practicante avanzado deben evaluar el paciente para que ellos no puedan tomar sus decisiones médicas usted tiene un poder abogado para cuidados de salud que está siendo activado por situaciones médicas entonces usted tiene que tener dos individuos que han determinado ya doctor enfermera de práctica avanzada doctor o PA que han determinado que ese individuo no puede tomar sus decisiones médicas a facultar de ahí en adelante el agente del poder abogado también puede contribuir indirectamente a tomar decisiones algunas veces usted va a querer ir a un abogado para ciertas algunas cosas por ejemplo usted puede bajar todos los formularios o las formas en línea pero muchas veces algunas de las preguntas del poder de abogado usted va a querer tener un abogado para ayudarlo ok la siguiente pregunta no 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 estoy entendiendo esta pregunta lo siento entonces esta persona está preguntando si es más que todo haciendo una declaración nosotros tenemos mucho problema con organizaciones organizaciones de salud que nos viven diciendo que nosotros si tenemos un poder de abogado pero que ese poder de abogado no está activo o que solamente se va a activar cuando la capacidad del individuo sea determinada que no es la propiedad para hacer sus decisiones entonces voy a tratar de ser educado con esto hay muchas personas que trabajan en la salud en las instituciones hospitales clínicas etcétera que no tienen ni idea ni el mayor ni entendimiento por respecto a cómo funciona todo eso y desafortunada de este por eso es que nosotros queremos pasar los entrenamientos de custodia es también como el entrenamiento de hacer poderes de abogado y formularios de decisión de compartida o apoyada decisiones es porque nosotros queremos que esos individuos profesionales sepan las diferencias entre todos estos documentos y que sepamos que hay la necesidad que tienen que entenderlos actualizarlos cuando se activan cuando no se activan y actualmente a que lean específicamente qué es lo que dicen es mi único consejo es que es explicarles a ellos decir momentico esto es lo que este documento dice esto es lo que este documento significa es es eh eh de por parte de eh la industria de el cuidado de salud es ellos tienen el deber de entender qué es la cómo y qué es lo que estos documentos significan pero yo les digo que en esta ajustación usted no está solo hay muchos reportes de individuos que tratan de actualizar un poder abogado y un hospital se resiste a actualizarlo a actualizar para reflejar quitar el viejo y no va y poner el nuevo esto no es un problema suyo es un problema de ellos pero una de pero estos que nosotros tenemos necesitamos continuar poniéndole presión a las salud para que esto todo se entienda y se actúe y se realice como debe ser hay una persona que está preguntando qué pasa cuando un perso que está bajo custodia está preguntando por sus derechos que está preguntando por sus derechos de vuelta que se los vuelvan a dar pero el guardiano custodio no quiere dárselos lo voy a contestar de dos formas como un abogado si usted ve que usted ve que algo no está bien que usted está sintiendo que el guardiano o el custodio está excediéndose en su autoridad usted siempre puede llamar a la oficina de derechos civiles del estado de Wisconsin porque hay una organización o una oficina del estado que aboga por los individuos con discapacidades y con problemas mentales porque hay individuos que están disproporcionalmente impactados por problemas de custodia entonces que algunas veces el guardiano custodio no está necesariamente violando el acuerdo o más que todo es que están excediendo en los poderes y abusando los poderes del acuerdo de custodia y que no están trabajando de acuerdo a la armonía de este individuo y entonces esto puede llegar a que a tener que oficializarse como archivar una demanda en frente de las cortes para abolir o cambiar los términos del acuerdo de custodia pero esto es una cosa que usted siempre puede hacer la segunda forma en que yo puedo contestar esto es que la persona que gana en la custodia tiene una cosa que se llama un proceso de restauración y tiene derechos lo que brevemente lo que encontramos es que muchas personas no saben si usted es la persona que tiene la discapacidad que está bajo un acuerdo de custodia usted puede tener muchísimas barreras para poder entrar a enfrentar la corte como usted misma porque usted tiene problemas de comunicación o tiene trasplante o no tiene la movilidad pero hay muchas personas que pueden actuar como su apoyo o su abogado para que usted gane a sexo para poder tener un proceso de corte para poder restaurar sus propios derechos yo digo es custodia es permanente y esto es verdad y porque es verdad porque muchas veces muchas personas no pueden volver a empezar el proceso para cambiar su custodia o cambiar los procesos o términos de esta pero hay un camino que está para cambiar los estatutos cuál es la mejor curso de acción si un proveedor de salud se rechaza o no quiere apoyar o honrar el acuerdo de toma de decisiones apoyadas con un padre y un hijo una de las cosas que yo diría nosotros tenemos una gema en nuestro estado que se llama el centro de apoyo de custodios o guardianes y estos apoyan a todos los individuos que estos son a decirles y decirles que tienen que respetar estos documentos porque son documentos que cumplen estatutos y que un acuerdo de apoyo de decisión tomado tiene que ser obedecido y ustedes una de las cosas es que a mí me gustaría que ustedes me dejaran saber cuáles son estos sitios porque usualmente hay culpables que reiteradamente violan esto cuáles son estas clínicas estos proveedores estos hospitales que se niegan y hay todo un capítulo del estatuto del estado que quiere que quiere que dice que que es las entidades tienen que tienen que tomar en serio y cumplir con las decisiones apoyadas de salud y estos acuerdos entonces mándeme un correo electrónico mándeme decirle que los porque los estatutos tienen requieren que todos cumplan con estos requerimientos entonces hay un reconocimiento o sea que celebra la utilidad de las formas de autorización yo creo que la mayoría de las entidades tienen sus propias formas yo no tengo conocimiento de una forma general para instituciones que no tienen su propia forma y una institución no ha tenido su propia forma creo que muchos están dispuestos a crear uno para ellos hay muchos modelos pero no hay así de una forma como la forma genérica para la toma de decisiones independientes apoyadas yo no conozco ninguna forma genérica que se puede usar para autorización para divulgación de información la pregunta de por qué o sea por qué hace la forma si nosotros viviéramos en un mundo perfecto donde la persona con discapacidad pide ayuda o una persona mayor para permitir que otra persona participe en decisiones quizás no necesitaríamos estas formas pero yo creo que la realidad es o sea las últimas preguntas muestran que si la persona con discapacidad dice que quiere que otra persona participe en una reunión no necesariamente lo permiten o sea ese capacitismo o sea las los la discriminación comprueba que las personas con discapacidades tienen derecho a tomar sus propias decisiones no es justo pero es una herramienta para que las personas pueden insistir que que son ellos la persona que pueden tomar la decisión y es la forma para que la para decir que la otra persona está ahí para ayudar con la decisión pero que no tienen derecho legal si uno tiene un individuo con alzheimer's y con problemas de la vista lo puede utilizar definitivamente como alternativa a la tutoría a la tutela y si funciona uno puede seguir utilizando los acuerdos de decisiones con apoyo piensa en estas herramientas no tanto como un continuo pero siempre uno puede siempre pedir la tutela pero si algo no está funcionando o si una persona necesita más apoyo o si han tenido deterioración si no se puede deshacer muy fácilmente la tutoría pero no hay obligación o sea la opción más más restrictiva o sea de más restricción no tiene que ser la primera opción puede empezar con algo menos controlador y siempre reservar esa opción para más adelante si fuese necesario más adelante como uno sabe si la toma de decisiones con apoyo está bien o si uno debe considerar tutela eso creo que es una pregunta muy individual hasta o sea la persona por lo general la persona está más seguro y más contento cuando tienen más control sobre sus propias vidas o sea tutela debe ser el último recurso cuando ningún otro acuerdo es apropiado o sea yo diría que de forma genérica o sea una respuesta general o sea tutela se puede utilizar cuando está muy claro que que la persona tiene capacidad muy limitada a tomar alguna clase de decisión que lo más probable que nunca va a cambiar su habilidad de tomar decisiones y muchas cosas con discapacidades intelectuales no no es siempre así pero si uno está pensando así con las personas que tengan experiencia que las personas tengan más experiencia con tomar decisiones uno probablemente podría tomar unas herramientas antes de usar solo la tutela yo creo también de hay la idea de pensar que proteger a la persona o sea cuidar que uno puede proteger a la persona de tomar malas decisiones o tomar decisiones que con los cuales no estaríamos de acuerdo yo creo que es una forma que es fácil para personas justificar que justificar que es lo que están haciendo cuando muchas veces nosotros estamos poniendo nuestros propios miedos sobre esa persona o nuestros miedos de de lo que podría suceder y imponer eso sobre la persona en vez de dejarles a ellos tomar su propia decisión y aprender de sus propias decisiones entonces la pregunta de del custodio ahí en esa casa el voluntario va si en ese caso la persona que necesita ayuda en manejar por ejemplo las finanzas si uno dice yo quiero que Ashley sea mi custodio así en ese caso la corte dice bueno nombra a Ashley como el conservador o el custodio sobre esas decisiones para que esa persona por ejemplo Ashley está tomando las decisiones por ellos pero están escogiendo pero la persona o sea que el curador o el custodio tiene la habilidad de tomar esas decisiones que es parecido a un tutor del estado a veces las personas tienen que firmar formas de autorización aun si tienen un acuerdo sobre la toma de decisiones apoyada es la el acuerdo de la toma de decisiones apoyada es más amplio pero algunas entidades también quieren que uno firme una autorización depende es un acuerdo legal más completo eso no quiere decir que aun si uno tiene un acuerdo de toma de decisiones con apoyo eso no quiere decir que al tener ese acuerdo nunca va a tener que firmar una autorización para compartir información la la forma de autorización de divulgar información es algo que protege a la entidad entonces la forma uno debe tener claro o sea eso protege los acuerdos de autorización para divulgar información protege a la institución o la entidad y el acuerdo para la toma de decisiones con apoyo es sobre la persona a ver en esa pregunta no he leído la sección del estatuto sobre custodio entonces tendría que tendré que responderle más adelante sobre cuáles son los requisitos de contabilidad de archivos si uno se cambia de estado yo creo que esto tiene que ver están preguntando sobre la tutoría hay algo en parte que se reconoce universal no sé si no creo que tenga que pedir a la corte ser tutor en la corte pero uno tiene que conocer las diferencias de un estado a otro no creo que sea necesario pedir otra vez a la corte pero hay bastante diferencia entre un estado a otro y aún para la autoridad para tomar decisiones eso conviene le conviene saber la diferencia entre un estado y otro es problemático que no tenemos la habilidad de compartir información para compartirlo de un estado a otro sobre quién es el tutor de quién y qué derecho tiene entonces si uno cambia de estado probablemente usted tendrá que cambiar tendrá que llevar ese acuerdo para mostrar en cualquier parte igual a como haría con cualquier otro documento si tiene un poder notarial o si debe hacer una lista de dónde tiene guardado esos documentos para saber a dónde tiene que ir si necesita actualizarlo más adelante y o sea si uno tiene un tutor corporativo si es un tutor corporadora si hay donde requiere inventario y contabilidad y algunos estados tienen políticas que son más aún tiene más restricción donde sólo permiten gastar cierta cantidad de dinero eso puede variar por condado yo puedo decirles que mientras la corte tenga bastante autoridad para supervisar pero no tienen tanta habilidad o tanto o sea en práctica de insistir o sea corregir si uno está preocupado si que uno pagó demasiado uno podría informar a protección de gente de personas mayores ellos si se encargan de casos de abusos económicos o abusos o negligencia y la corte tiene la habilidad de cuestionar o poner multa o poner multa pero muchas veces no se van a dar cuenta sin alguien sin que alguien le llame la atención porque muchas veces las personas ellos no pueden cuidar estar al tanto de todas las personas que tienen que están bajo tutoría no tengo una lista de todos los abogados en mi condado si una persona que tiene si uno puede pedir información sobre seguro de salud para esa persona yo creo que eso sí cabe dentro del derecho de una persona que está funcionando como un tomador de decisiones o sea un apoyador sí es todo muy buena idea de llevarlo al dentista al doctor si uno tiene un poder notarial o un acuerdo de toma de decisiones con apoyo o un orden de tutela siempre uno debe llevar una lista de dónde ha compartido de dónde ha dejado esos acuerdos para que todos tengan en mente dónde ha dejado esos y ese es el papel que yo estoy sirviendo estoy cumpliendo creo que solo buena práctica o sea buena táctica hay otros lugares donde uno de pronto debe compartir su acuerdo o sus documentos pero llevar una lista de dónde ha dejado esos acuerdos esta pregunta voy a tomar esta pregunta y contestarlo fuera de línea esto no hay una decisión para personas que tengan condiciones eposódicas o sea que tienen habilidades que varían o que intermitentes yo le puedo proveer algo de información más adelante tenemos muchísimas preguntas pero tenemos muy poco tiempo a mí me gustaría honrar al resto del panel dígame cuando puede cuando quiere que usted que yo pare Tammy y Ashley también tienen que ir a las 3 de la tarde otros 10 minutos de preguntas y respuestas Tammy estás bien con eso Ashley se tiene que ir a las 2 45 otros 5 minutos entonces voy a tratar muchas de estas son repeticiones muchas de ustedes ya las contestaron pero vamos a compartir el vamos a compartir las filminas y los videos después con todo el mundo correcto estoy tratando de mirar todas las preguntas a ver si hay algo que de verdad que no se haya si usted puede peticionar a la corte y a su guardia ya es un proceso para esto y ya lo cubrimos una de las razones y que usted una de las cosas por la cual las custodias son difíciles de cambiar es porque usted tiene que pagar por todos los procedimientos de la cortas y esto tiene que puede ser una cosa complicada para personas específicamente con discapacidades profundas porque obviamente su acceso financiero es muy limitado entonces puede ser difícil otra vez yo llamaría a la oficina de discapacidad de Wisconsin hay algunas provisiones financiación para personas que están catalogadas como indigentes para poder tener lo que se necesita financieramente para poder tener las cartas y de pronto ellos pueden darles ayudas en cómo usted puede acceder a las cortes para poder restaurar sus derechos si usted no tiene a nadie que le provea con los costos financieros de los costos de la corte rosa no estoy ya tenemos custodia limitada pero no parcial o eso quiere decir que no todos solo algunos específicos derechos tribunales de la persona han sido removidos el custodio o la persona que tiene la custodia la idea es no que la persona que tiene la custodia tome todas las decisiones o que se la pase peleando con el individuo del cual es custodio tomando las decisiones sino que el guardián el custodio permanentemente esté honrando las preferencias del individuo la orden de custodia debe ser bastante clara de cómo la persona puede o no y en qué capacidad tomar las decisiones y al respecto a qué decisiones si usted es el custodio y si usted no es el responsable de tomar esa decisión porque el perso tiene el derecho de tomar esa decisión en esa área específica la persona tiene la decisión de tomar la decisión en esa área y el custodio guardián no tiene absolutamente ningún tipo de autoridad de vetar esa decisión ni meterse o entrometerse con esa decisión que de pronto podemos parar aquí porque tenemos muchas más preguntas lo que una de las causas que podemos hacer es revisar todas estas preguntas y podemos poner podemos tener un poco de respuestas genéricas a todas estas preguntas gracias a mí por esta información y como vamos a continuar vamos a continuar dándole estos recursos a estos individuos y en nuestro sitio de internet y cuando usted nos puede llamar en cualquier momento que tengan una pregunta específica para ellos este es el momento que tomamos un descanso orgánico pero por razones de tiempo voy a presentarles a Ashley y y después vamos a tomar un descanso un descanso breve y que para que todos se estiren de pie si quiere salir por unos minutos entonces por favor voy a compartir mi pantalla con todos a todos pueden ver mi pantalla entonces Ashley y muchos de los auto abogados de sí mismos que están participando en esta llamada en el día de hoy son participantes de este centro que se llama el centro para la voz del joven para la el derecho de escoger el de los jóvenes ellos están así participando en un proyecto de investigación que está subvencionado por una subvención por cinco años por estos estados varios estados han entrado a esta subvención para promover potenciales o posibles alternativas a la custodia quiero introducir presentarles a mis panelistas ashley nos puede decir por favor si yo soy ashley yo soy un auto abogado de mi misma con autismo y yo también trabajo como en la junta directiva de nuestro centro de personas con discapacidades y eso es lo que voy a hablar de esto en el día de hoy ashley como lo mencionó es una mentora de este programa y esto ha ayudado a otros individuos que son ahora abogados por sí mismos los ha ayudado al entrenamiento les ayudaron con sus habilidades de liderazgo ashley ya hace mucho tiempo cumplió 18 años antes de mucho antes de que la opción de acuerdo de decisión apoyada fuera algo que se pudiera tomar entonces ella está bajo custodia entonces ashley nos puedes compartir cómo te sientes tú en 2015 yo me gradué y un día estaba en un baile y los fueron y y y fueron hacia mi mamá y un montón de personas había hablado con este grupo de individuos le dijeron usted tiene que tener custodia de ashley en ese momento yo tenía mi primer trabajo y tenía problemas de ansiedad y problemas de sensoriales con autismo entonces yo simplemente firmé los papeles y yo le asigné seguridad social custodia y todo esto yo yo no sabía que el tener una custodia que usted no puede casarse sin el permiso de sus madres usted no puede hacer absolutamente nada de casería sin que mis padres lo sepan y me dé permiso y eso que mi mamá y mi papá son personas que me apoyan muchísimos y ellos están siempre pensando mi bienestar hoy tengo 20 años yo he tomado decisiones buenas decisiones malas y yo y yo totalmente pienso que debo salir de este proceso de custodia eso es un proceso muy largo mi mamá y mi papá tienen que ir enfrente a la corte entonces si ustedes están aquí los padres por favor no tomen el proceso de custodia para sus niños sus jóvenes no 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 custodia porque ustedes están le van a quitar todos los derechos a sus hijos y mi mamá tiene y se liga por principios de toma de decisiones en conjunto y ella me dice ella me ayuda decisión por decisión y yo he tomado decisiones buenas decisiones malas ella siempre me está apoyando en todo pero yo siento que a medida que el que a medida que pasa el tiempo yo me convenzo de que yo estoy tomando muchísimas decisiones muchísimo mejor decisión mejores decisiones que las personas que no tienen discamosidad o no tienen autismo entonces por favor haga una cosa que sea menos restrictiva como Ashley ya lo dijo y Tammy lo dijo la custodia es el método o la medida de más restricción y hay y estamos aquí para dar muchísimas más opciones entonces tratar de dar más opciones entonces entender que la custodia a veces no protege a los individuos de la forma en que los los padres quieren proteger a sus los jóvenes entonces frecuentemente hay este malentendido con respecto que es una custodia porque la custodia lo va a proteger de consecuencias de guerras o de consecuencias financieras o de consecuencias de salud y seguridad y todo es así entonces es definitivamente el hecho de entender riesgos ayudar a alguien a entender y aprender a tomar decisiones y cómo podemos apoyarlos y en tomar estas decisiones cómo y entender cómo mencionó Ashley que la mayoría de los acuerdos de custodia tienen amor tienen miedo tienen preocupación que cuál es lo que nos lleva a tomar estos acuerdos de custodia el amor por nuestros individuos el miedo a que les pase algo y la preocupación que tenemos por nosotros usted no quiere nadie quiere que su hijo o su adolescente se siente mal se siente triste y de ahí venimos nosotros Ashley nos puedes compartir cómo tú y tu mamá pudieron están empezando a trabajar o cómo se relacionan o qué acuerdos han tenido con respecto entonces yo le he hablado a ella de mi necesidad y mi necesidad de tomar más decisiones de de que yo quiero tomar más decisiones muchas veces yo voy a vivir donde mi abuela la tiene un espacio separado para mí está ahí arriba entonces paso más tiempo allí más independiente dependiente entonces una de las cosas que yo hago y que sabemos que es un acuerdo entre todos es sí yo creo que si yo me enfrento a situaciones que son de que amenazan mi seguridad yo lo entiendo sí yo lo he estado ahí y yo necesito tomar riesgo y yo necesito aprender a tomar riesgo entonces nosotros todos tenemos y estamos hemos estado enfrentados a estas situaciones y necesitamos entender que las personas con discapacidad se pueden enfrentar a las mismas situaciones de las personas con discapacidad y que pueden aprender de una situación de estas y no volver a cometer los mismos errores después entonces siempre tratamos de mi mamá me ama me se preocupa muchísimo por mí y muchas veces me sobre protege y obviamente son las cosas como padres siempre cometemos este error Ashley y su mamá tienen muy buena relación entonces muchas veces la mamá de Ashley le pregunta a ella con respecto a esto qué quieres hacer qué es lo que está sucediendo con esto con esto cómo podemos mejorar estas situaciones cómo podemos incorporar otras discusiones entonces es un acuerdo entonces aquí hay un principio de apoyo de toma de decisiones que está basado en una relación buena y en una comunicación Ashley muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy yo sé que te vas a tener que ir y es un momento y yo creo que es pues para tomar un descanso de 10 minutos y podemos volver a las a las 2.55 ok Ashley está preguntando que por favor pongan el correo electrónico de ello y gracias a todos y ojalá vamos a darles unos minutos espero que tuvieron la oportunidad de salir un ratito a tomar un poquito de sol del clima tan rico delicioso que estamos teniendo por lo menos en Madison también ahora en la pantalla también para acordarles que nuevamente si tienen preguntas de ponerlos en la parte de Q y A de preguntas y vamos a contestar las preguntas en el orden que podamos y también para acordarles que estamos haciendo una grabación de esta presentación y después también van a tener una encuesta para terminar el webinar el seminario y también van a recibir los créditos por educación continua en una semana más o menos también ahora vamos a hablar con las personas que realmente utilizan la toma de decisiones con apoyo Jenny si usted se quiere presentar hola soy Jenny y soy de Milwaukee Wisconsin yo me reuní en marzo del 2021 en marzo que empecé a utilizar en la toma de decisiones con apoyo tres o sea casi cuatro años uy mucho tiempo ya pasa rápido o sea Junior no puede estar con nosotros hoy él tuvo unas cosas de la escuela en su lugar tenemos a Jordan Jordan Anderson Jordan si se puede presentar hola gracias Phil y gracias a todos por asistir a esta presentación por internet si alcanzan a escucharme bien como dijo Phil yo soy Jordan yo soy de Arvindale Wisconsin trabajo en la clínica como un asistente de cuidados de paciente atención a los pacientes tengo 21 años trabajo tiempo completo de los 40 horas yo utilizo la toma de decisiones con apoyo y con mucho gusto yo comparto mis experiencias también Jordan es uno de los co-facilitadores también de Jenny Bogart del programa Will también si quiere hola yo soy William soy de Oregon Wisconsin yo soy embajador de la juventud yo trabajo en Hy-Vee y vivo por ahora en la casa de mis padres y es todo lo que quisiera decir y Patty Becker si quiere presentarse hola a todos yo soy Patty yo también vivo en la casa con William yo soy un padre de William y también trabajo con la comunidad de alianza de vivienda donde nosotros apoyamos a personas mayores y personas con discapacidades a vivir a seguir viviendo en la comunidad y me alegra estar aquí con la gente hablando de la toma de decisiones con apoyo entonces aquí como estuvo diciendo Ashley como ella estuvo compartiendo su experiencia con la tutela y las cosas que la tutela no hace para las personas Will que quisiera decir sobre tutela y que hace y que no hace quiero darle a las personas consejos sobre cómo si me alcanza a escuchar si hacer cosas como de forma individual o sea hacer las cosas independiente y no necesariamente con personas estar hacer las cosas solo que uno puede probar como ir a trabajar hacer las cosas aparte dependiente cuidarse ser como es que piensa cuando cuando las personas asumen que uno necesita un tutor solo basado en que tengan una discapacidad que diría si uno tiene que tener uno que diría yo diría que no yo creo que diría que no obviamente diría que no pero es algo que yo o sea insisto yo diría que no si la persona me preguntara eso y a veces uno nada más necesita un poco de ayuda ¿cierto Will? nuevamente o sea las cosas que hemos hablado anteriormente vamos a hablar de cosas que ayuda a mantener sano y salvo a las personas o sea hemos visto que las personas que son más autodeterminados o sea que son más contentos tienen trabajos que le pagan mejor tienen relaciones más saludables y tienen más facilidad de reconocer y reportar informar sobre abusos entonces queremos llegar a esta habla a esta charla a base de vivir una vida autosuficiente o sea asegurar que tengamos la oportunidad de practicar la habilidad de solucionar problemas uno mismo o sea para poder mejorar o sea alguien aquí ha cometido un error alguna vez o sea no quiero que todos levanten la mano pero claro que todos hemos cometido errores todos hemos pedido ayuda de personas que en quien confiamos personas que si así podemos tomar nuestras propias opiniones así diría que lo que le mantiene a ella segura es que hay familias y hay personas que le dan consejos cuando ella lo pide y le ayuda a mantenerse seguro cuando mantenerla segura en la comunidad Will que le mantiene a usted en la comunidad estar ahí cerca a familiares y amigos trabajar también otras personas mi hermana mis compañeros de clase diría si me gusta estar bien estar en la comunidad y establecer nuevas amistades en el trabajo y así así soy yo yo pienso que los padres se preocupan cuando sus hijos están por cumplir los 18 años yo creo que mis padres se preocupan de que si cuando uno tiene 18 años es como una transición grande muchas veces los padres se preocupan que sus hijos van a tomar buenas decisiones o tomar malas decisiones o meterse en problemas porque es como una cosa de adolescentes y los padres a veces se preocupan demasiado y se vuelven muy sobre protector y Jordan de que piensan que de que les preocupaba sus padres creo que estaban preocupados o sea que yo todavía tendría su apoyo cuando ellos escucharon la primera vez sobre la toma de decisiones con apoyo pensaban en no tener el apoyo para apoyarme a mí creo que para mí fue la mejor opción para mí la toma de decisiones con apoyo porque así ellos todavía pueden estar ahí si yo les necesito en algún momento pero están ahí pati como madre que piensa que se preocupan los padres yo soy padre de dos niños yo tengo las mismas son muy parecidas mis preocupaciones para mis dos hijos o sea que uno podría ser vulnerable en cierta situación yo creo que como padres y aún como amistades como para una persona mayor también como también habla cuando también habla cuando vemos personas que cuando tienen más dificultad con el mundo en su alrededor es uno empieza a preocuparse más y más que alguien se va a aprovechar de ellos nos preocupa que alguien se va a aprovechar de ellos o de repente William va a estar en una situación legal que va a tener dificultad para navegar o quizá va a escoger algo que su papá y yo no creemos que es la mejor decisión para él pero también también tenemos que tener el equilibrio de que son personas con sus propios derechos un adulto de tomar decisiones propios es difícil a veces uno tiene que quedar así en ese estado de ansiedad y de sentirse nervioso porque no siempre vamos a estar ahí entonces tenemos que ayudar a William a tener las oportunidades de tomar sus propias decisiones para poder ensayarse para poder practicar también también para hablar nuevamente para decir usted se preocupa de eso para sus dos hijos o sea no es algo que desaparece en nuestra casa uno dice cuando uno se va uno dice yo siempre digo vuelve a mí vuelve yo quiero que todos estén seguros también para William y también para la hermana de William y también para mis padres que son mayores una de las cosas también cosas que ayuda a mantener a las personas sanos y salvos a veces rituales o rutinas a veces cuando estamos tenemos en nuestro alrededor las personas que conocen nuestras rutinas a veces ayudan a veces tenemos círculos de apoyo su equipo de apoyo así conocen bien a la persona para que conozcan su así así para que puedan reconocer cuando las cosas están diferentes están alterados a veces con sus con los propios hijos de uno uno se da cuenta porque no está como siempre uno se da cuenta más así los padres y uno sabe que siempre esa persona va siempre a diario para un café siempre va y después uno va a saber que mira Will no ha venido para su café hoy y quizás se pongan en contacto con otra persona porque ha variado de su rutina así uno puede ver si esa persona se ve más descuadrado diferente al normal así la persona le puede observar y apoyarlo así también varias personas han mencionado oportunidades entonces aquí son los embajadores en la comunidad haciendo sus manualidades y todas esas cosas importantes para poder vivir una vida más así y todo eso le ayuda a poder practicar tomar decisiones es una lección importante para todos aquí Will aquí hay unas personas de usted en la comunidad usted nos puede estas fotos con mi familia yendo al banco en mi ceremonia de graduación con mi enfermera yo trabajando en la cancha de golf y yo también trabajo en un high B no tengo una foto de esto yo trabajo tiempo para que aquí también yo haciendo mi pizza para comer unas fotos de promos de mi prom y y una foto de cuando yo voy al doctor yo sola y también hay otra familia hay más más fotos quizás creo que alguien se congeló te podemos escuchar pero nos estás moviendo hola 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 ok creo que perdimos a feel lo siento es que yo puedo hacer es que yo puedo compartir estos diapositivas y y hacer lo que ella iba a hacer y ella va a volver en unos segundos ok está bien perfecto quizás la perdimos ella va a volver ya entendí no sé gracias jeremy jeremy i como puede ver las 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 bien si ok jeremy yo puedo empezar aquí lo que tú quieras yo puedo empezar aquí ok entonces una de las cosas que yo quiero que estos embajadores jóvenes que se enfocan mucho en la idea de tener poder escoger y lo importante que es que ellos puedan escoger porque esto mejora la salud mental de los individuos además puede mejorar todos los aspectos de su vida es una parte de ser adulto y envejecer poder controlar todo esto jeremy que es porque es importante para ti sí es importante poder tener opciones porque me da la oportunidad de tomar mis decisiones aceptarlas como las hago los procesos si está si las decisiones son correctas o no el perro está participando qué clase de decisiones tomas tú todos los días entonces mi horario cómo tengo que adaptarme a la misma hora cómo tengo que prepararme a mi desayuno tengo que tener mi cama alistarme específicamente alistarme para el trabajo pero voy a empezar a trabajar la próxima semana estar segura de que tengo mi transporte de que llego allí que hago ejercicio que hago deportes tener el derecho a tomar todos estos riesgos y tomar el hecho de y tener la importancia de estar listos y ser responsables en cada uno de los puntos de la vida porque si uno no empieza a practicar ahorita nunca va a suceder eso es verdad lo siento yo no sé por qué me desaparecí esto va a ser muy raro gracias entonces siempre planteamos que puede haber ese tipo de interrupciones y gracias por continuar sin mi entonces si vamos a la próxima diapositiva Jeremy la próxima por favor no voy a cobrar cubrir estas cosas porque estas cosas ya las cubrió también pero vamos a hablar un poco con respecto a lo que no hacen los los acuerdos de toma de decisiones apoyadas que no hacen para qué no sirven cuando nosotros estamos hablando de de las otras cosas más importante no es nunca muy temprano para empezar a pensar en esto todos tenemos que empezar a pensar en esto con mucho mucho mucha anticipación entonces en nuestro hijo fue diagnosticado muy temprano en la vida entonces desde un principio de la vida de él nosotros estuvimos muy comprometidos en escoger cuáles eran las mejores cosas para las cosas y a medida de que él iba creciendo fue muy importante para nosotros en entender que no queríamos restringirlo que no teníamos que hacer cosas que fuera mucha restricción entonces para nosotros la custodia nunca fue un método que fuéramos a escoger porque iba a ser muy restrictivo y para nosotros era demasiado y William expresaba desde un momento desde un principio el hecho de que no quería lo que los acuerdos de tomar decisiones en conjunto lo que no permite es tomar decisiones por nosotros tomar decisiones por él le dan la oportunidad de tomar decisiones sus decisiones cuáles son las consecuencias de tomar esas decisiones y si él decidió uno de los ejemplos de las cosas Will es él quería tomar decisiones en cuanto dónde quería trabajar en qué quería trabajar y cuántas horas quería trabajar a la semana entonces nosotros le ayudamos entonces sitios de trabajo qué tan fácil tener acceso cuántas horas cómo son los ambientes de trabajo entonces cuánto por ejemplo cuántas horas cuánto pagan en cada uno de los trabajos por ejemplo entonces él dice yo quiero trabajar para poder ahorrar para poderme ir a vivir solo entonces nosotros le dijimos si tú escoges este trabajo que tiene menos horas y pagas menos no vas a tener el dinero para hacerlo entonces es como ejercitar y ejercitar el músculo de ser padre o madre y darle las oportunidades y darle los detalles de las decisiones que él va a tomar entonces siempre a medida que nosotros hicimos la transición a una acuerdo de decisión apoyada es darle a entender cuáles son otros además de padre y madre no tiene papá como mamá que más quiénes más son las personas que lo pueden apoyar trabajadora de caso trabajadora el manejador de caso su doctor y entender que él necesita firmar absolutamente todo Ashley Ashley habla mucho de eso entonces muchas veces las personas se comunican directamente con la persona que ejerce la custodia excepto con la persona que es la persona que está afectada Ashley dice detesto que se compliquen y le pregunten específicamente a mi guardiana a mi mamá sin ni siquiera tomar el interés de preguntarme a mí qué es lo que yo quiero me hace sentir aislada me hace sentir menos y me hace sentir baja autoestima entonces esa es la parte que no me gusta esto es una filmina muy similar al que compartió Tami y vamos a hablar un poquito de eso tanto más como nuestros auto hablados pueden usarlo podemos hablar liberación de formación como es es una forma formulario muy poco es una de los primarios de los primeros niveles menos de los menos intrusivos es simplemente firmar que usted firme liberación de formación que usted le da el permiso a ciertas personas para tener la información respecto a su vida estar conectados estar presentes y dar reuniones con usted a sesiones de planeación que están permanentemente disponibles en todas las escuelas en los trabajos en las oficinas de los doctores en los hospitales darle permiso a que yo le doy permiso a mi papá y mi mamá estar conmigo a esta persona estar conmigo cuando yo vengo a visitar al doctor a tener darle permiso a mi mamá y a mi papá o a alguna otra persona cuando se va a revisar las cosas que están sucediendo en la escuela algunas veces algunas veces algunas instituciones tienen unos requerimientos un poquito más específicos con respecto a la liberación de información o formas de autorización de liberación de información entonces pero en su base ellos se requieren que usted use un formulario que este formulario sea firmado por la persona interesada Will tú usas estos formularios de liberación de información sí sí yo sí yo lo he hecho y yo lo hago cuando yo voy al dentista cuando yo voy al doctor yo les digo a ellos siempre tengo un formulario voy a firmar este formulario para que cuando mi mamá llame a preguntar qué pasó qué pasa qué tenemos que hacer qué otras citas tengo ustedes puedan hablar con ello correcto sí nosotros hicimos eso lo pusimos a practicar esto es lo primero que él diga dice cuando llega a una cita al doctor o al dentista es yo necesito firmar una liberación una formulario de liberación de información para mi papá y para mi mamá porque ellas van a llamar a mañana o pasado mañana para ver qué pasó con esta cita esto lo hemos hecho práctica estándar la parte importante de esto es tener estas conversaciones cuando usted no está en el medio de una crisis como una emergencia médica o cuando las cosas no están funcionando de la forma es no no es 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 parar todos los procesos críticos o los procesos de las emergencias porque no se tiene importante pedazo de información es tratar de hacerlo con anterioridad es como interactuar con esa persona correcto para que si algo suceda o si hay una situación preocupante ya hayan las herramientas en el sitio para poder lidiar con las situaciones próxima día Bill Jordan Amede yo también uso Jordan lo que ustedes están hablando yo uso yo uso esos formularios cuando también cuando voy al banco gracias Jordan Anderson gracias por agregar esto se pueden usar también en el banco es como es como obtener una persona que sea un pagador representativo y muchas veces no es mandatorio no es obligatorio pero la gran mayoría de individuos lo tienen porque la seguridad social lo exige alguna forma Jordan tú tienes uno representante pagador y cuando yo recibía recibía yo estaba manejando mi propio dinero pero ahora que estoy trabajando estoy ganando demasiado dinero ya no puedo obtener seguridad social porque estoy trabajando y estoy a conseguir mucho dinero entonces necesité hacer este cambio y necesité tener un representante sí yo lo pedí lo pedimos y fuimos al proceso de registro con mis padres y sí ellos preguntaron y les preguntaron a mis padres si yo era capaz de manejar mi propio dinero y por ejemplo les fue tan simple como una llamada telefónica solamente buena hay alguien que está preguntando respecto a la seguridad social y un representante de la seguridad social de pronto a veces pregunta directamente por si hay un acuerdo de custodia o no porque es importante no veo en mi sesión tranquilo no sé pero si vamos a trabajar vamos a contestar preguntas al final es una de estas que quedó de Tami la seguridad social va a preguntar pero si hay algo alguien que no la tiene usted puede simplemente decir que aquí en Estados Unidos perdón aquí en Wisconsin es legal que nosotros tenemos un acuerdo de apoyo de decisión tomada con mi hijo Willy y usted debe aceptar esto porque esto es ley en el estado de Wisconsin listo esto fue un proceso y esto recibió para nosotros dos años entonces tenemos esta ley desde 2019 en Wisconsin y es importante hay muchas entidades que todavía no lo saben o no se encuentran con la familia con estos acuerdos de toma de decisión acordada entonces traerlo con la acción y estar seguros de que usted aboga porque ellos entiendan que es suficiente y es legal y es aceptado por el estado de Wisconsin próxima diapositiva poder de abogado ya hablamos de poder de abogado para finanzas para cuidado de salud combinado usted puede usar esto como apoyo de un acuerdo de toma de decisiones apoyadas próxima diapositiva hablemos de apoyos financieros hay muchas herramientas hay una plétora hay un arcoíris de formas en que ustedes pueden ser apoyados por sus finanzas pueden incluir doble firma en las cuentas límites en las tarjetas de crédito administradores financieros cuentas aflo unos acuerdos de testafería oficiales o nombrar una persona que es un administrador de manejo monetario muchísimas límites en lo que yo puedo sacar una tarjeta de crédito o lo que yo puedo usar en una tarjeta de crédito por trastracción etcétera quien quiere gine yo tengo una 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 cuenta de banco yo yo no tengo ya apoyo de seguridad social porque se suspendió yo voy al baño yo voy al banco el primero los primeros días del mes y yo saco cierta cantidad de dinero con esa cantidad pago mi perdón eso pago mi renta perdón yo continúo perdón yo continúo recibiendo algo de apoyo de la seguridad social y yo tengo en mi tarjeta débito yo no puedo gastar más de 100 dólares y si yo gasto más de eso es porque usualmente es por un gasto médico porque estoy viajando entonces usted también tiene notificaciones por texto y por correo electrónico del banco que usted ya alcanzó su límite sí entonces y entonces es una forma de ayudarlo a usted a controlar los gastos y es mucho mejor de esta forma sí señor Will ¿cómo haces tú? sí con mi ¿cómo haces tú? esto es esto es muy interesante eso Pati ¿nos puede decir algo sobre Greenlight? sí es una tarjeta débito que empezamos a usar antes de que cumpliera los 18 para que él podía empezar a practicar a aprender las estresas que necesitaba necesitaba para manejar dinero Greenlight no es algo de nuestro banco sino o sea independiente yo tengo acceso a través de una app yo puedo ver cuánto tiene cuánto quiere gastar yo puedo conversar con él decir cuánto quiere gastar y cuánto quiere poner en ahorros porque ha sido muy útil porque pone un poco de un poco una barrera una protección entre su cuenta y lo que está gastando algo por ejemplo en juego de video en internet o algo así no está completamente desprevenido o que uno podría tener acceso a todo le protege un poco también hay apoyos también que uno puede tener en sus propias casas para ayudar a que tengan manejar sus cosas en su casa como entrega de comidas cosas de seguridad sistema de seguridad hay cosas acordatorios alarmas para tomar medicina cosas que le ayudan a navegar lo que uno conoce de la marca así el timbre de la puerta con video donde uno puede ver quién está en la puerta antes de abrir la puerta se llama ring también celular es algo que ayuda will usted utiliza algo de estos servicios si yo utilizo también mi propia tarjeta de crédito si y en casa también que que utiliza yo si preparo mis propias comidas o yo hago también de entrega consigo para que hacen entrega mi familia puede ver también cuando lo estoy comprando por ejemplo es una buena forma también aprender de su propia o sea de manera independiente que está pidiendo comida entregada pero que no está gastando demasiado dinero o alguna otra cosa para alarmas ante acordatorios Alexa el sistema automático Alexa relojes si uno se queda dormido hay toda esa clase de cosa y Jordan tiene algunas ideas de esto también algunas cosas que usted utiliza uso varias cosas también pero una cosa excelente porque yo vivo con mis padres entonces si yo quiero quedar en la casa solo si voy a estar en la casa solo un par de horas una hora tenemos cámaras también en los diferentes lugares para que ellos me pueden vigilar me pueden mirar también y en mi mano también yo les puedo enviar un mensaje de texto si necesito algo de ellos pero si sucediera algo también puedo ir a la cámara y así solo les digo qué está pasando también yo uso también muchos soportes cosas que me ayudan si yo quiero por ejemplo a ver por ejemplo hablando de lo que hablamos anteriormente cosas en el banco tengo mi cuenta de ahorros pero tengo también mi tarjeta débito pero eso yo eso si lo manejo bastante bien pero quería mencionar eso de la cámara tiene también cosas que abre automáticamente las puertas si 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 tengo las cosas que abren automáticamente las puertas en mi casa y fuera de mi casa también uno afuera si acaso necesito necesito a mi casa y mis padres no están ahí mis padres no están aquí para abrirme la puerta así se me había olvidado de eso si tengo muchos soportes así automáticos o naturales ahora la próxima pantalla esto nos lleva a lo que hablamos un poco ahora tenemos en el en el mundo ahora tantas cosas de tecnología algunas cosas ni sabemos utilizarlo todo tenemos celulares que uno puede llevar que puede saber dónde está en todo momento le podemos dar un mapa de cómo llegar a dónde tiene que llegar cómo hacer como lo que mencionó Will hay también apps para planificar las comidas hay también servicios de planificación donde pueden entregar comidas uno puede cuadrar o programar su su todas las comidas durante una semana y también tienen servicios donde le pueden entregar mercado hay cosas también para hacer ejercicio hay cosas para acordarle hacer ejercicio calendario muchas cosas que uno puede utilizar en nuestros celulares que nos ayudan a mantenernos salvos y sano y salvos y que nos ayuda a manejar todas las diferentes cosas que tenemos que manejar cosas importantes médicos medicinas cosas para diversión es un muy emocionante en este momento en esta en este punto de la historia tenemos tantas cosas de la tecnología que nos permite tanto que pena no quería interrumpir pero quería decir también yo uso también el calendario de google eso me ayuda bastante también porque me ayuda yo porque tengo un muchacho muy atareado tengo muchas reuniones me acuerda si tengo un me gusta usar el calendario de google con jordan también con will y jenny y todos los otros embajadores si yo tuviera alguna pregunta de tecnología yo les preguntaría a ellos o sea ellos serían mis ayudantes porque son mucho mejores para manejar esas cosas que yo entonces will si quiere hablar un poco de su de su empleo con apoyo yo antes tenía el el dbr pero ahora ya no tengo dbr o sea alguien que me ayuda con dbr no me gustaba eso entonces decidí abandonar eso decidí ir con ir con otra organización que se llama achieve abilities cuando estoy trabajando cuando necesito esa ayuda o apoyo en el trabajo ellos me dan ese apoyo ayuda hacer las cosas yo independiente de manera independiente pero a la misma vez uno puede conseguir ayuda si lo necesita si uno lo pide excelente vamos a hablar un poquito ahora de los apoyos en la comunidad creo que ya han hablado un poquito de esto ahora creo que acaba de a ver pasamos al próximo creo que acabo de hablar de eso entonces ¿qué hace un ayudante un apoyador a ver vamos a entender qué hacen los apoyadores Jenny si nos puede hablar un poco de qué hacen sus apoyadores o sea sí normalmente es mi mamá a veces mi papá a veces mi vecino y normalmente mi mamá me ayuda a pagar mis facturas mis cuentas manejar mi cheque mi pago me ayuda con transporte y algunas otras cosas a veces porque es lo que hacen las mamás sí correcto Jordan también había levantado la mano sí también mis padres son las personas que sobre las cuales depende conozco muchas personas en la comunidad o finanzas yo dependo de ellos también entonces si tengo problemas con algo médico a veces voy a mi tía a pesar de que ella no sea no es oficialmente mi apoyador pero para conseguir más opiniones creo que como todos deben manejarlo si yo tengo un problema y cuando estuve en la escuela tenía o sea yo dependía o valía por unos maestros también cosas así es lo que yo diría en este entonces utiliza a su tía de manera informal si tiene una decisión que tienes que tomar entonces o antes iba si es lo que yo entendí antes cuando estaba en la escuela utilizaba sus maestros iba si mis padres son mis apoyadores oficialmente pero yo también rebusco o algo por mis mi tía también o otras personas también de darme su opinión o su si yo a veces busco ayuda o opiniones de otras personas me gusta usar otras preguntas de otras personas eso me ayuda a tomar mis propias decisiones es excelente entonces pasamos ahora a la próxima el próximo dispositivo creo que no pueden ver porque parece chiquitito pero este es lo que es como se ve la primera la primera página del acuerdo de toma de decisiones con apoyo yo se puede se puede ver ahí en el sitio web del DHS también tenemos un kit de herramientas que pueden sacar copias toda la cantidad de copias que necesiten si no puedo decir me parece que tiene un acuerdo con el tío con el tío Bill acerca yo con mi con mi tío hicimos uno de estos antes yo casi se me había olvidado él normalmente normalmente me ayuda en planear reuniones o a ver no sé cómo explicarlo o sea todo esa esta hoja lo repasamos juntos fue difícil eso sí no no les voy a mentir fue un poco difícil pero por lo menos yo tuve ayuda de mi tío para eso fue divertido hacer no sé qué más decir hubo un momento si se acuerda como dije antes si uno asume por ejemplo tiene que llamar a su mamá que antes dice antes por ejemplo si uno si nosotros nos presentamos con el tío Bill dicen por ejemplo quién es esto o sea puede decir este es mi mi acuerdo de toma de decisiones con apoyo él está aquí para apoyarme en eso nosotros queremos del queremos también asegurarnos del punto de vista de los oficiales queremos asegurar quién es esta persona asegurarnos de que esta persona no se está aprovechando de la persona con discapacidad que es la persona que debe estar llevando me parece hace un par de par de semanas el tío Bill también les ayudó con unas visitas al legisladores también para sus visitas ahora el próximo dispositivo ahora Will también si nos puede contar sobre estas personas excelentes ahora en las fotos a ver cuál foto estoy mirando ahí está cuando estoy esa es mi prima sí yo le digo que es como mi tía pero es mi prima pero hay mi tío con el saco de ella y él que eran como los que son padrinos son padrinos son padrinos sí y mi madre ahí en el medio y sí ahí al lado es mi hermana y creo hay el otro tío Jeff está en medio que tiene la barba sí con la barba ese es el tío Jeff ese es otro tío diría que él está está debo decir que casado si es casado con con el tío Bill y el último es el el otro es mi papá de azul sí estos son todo mi equipo de apoyo eso son todas las personas que le apoyan sí y creo que un punto o sea el tío Bill y tío Jeff no son tíos por sangre pero que son muy cercanos son parientes muy cercanos de la familia dos de sus apoyadores muy fuertes con su familia creo que en la foto también son hay otras personas también que yo quería mencionar hay otras personas uno podría utilizar el la extensión de toma de decisiones con apoyo a veces a veces otras personas que nosotros se reúne con ella sobre y puede hablar con ella sobre decisiones que uno tiene que tomar en el mundo de los adultos y son personas en el mundo que tiene que acudir en diferentes momentos de en el mundo quisieras pasar las las dos filminas entonces yo sé que ya estamos cortitos de tiempo rápido estas son preguntas que nos preguntan constantemente hay un posto a creer un acuerdo un documento de acuerdo de apoyo de decisiones no cero las formas las puede bajar usted del internet usted puede tener más de una persona que lo apoye más de uno claro sí entre más mejor usted puede tener uno que lo apoya con las finanzas uno que lo apoya con salud o ustedes pueden usar intercambiándolos una de las cosas que nosotros esperamos que suceden en las personas maduran experimentan el mundo van a desarrollar habilidades van a practicar habilidades que orgánicamente nos adquieren a la media noche del día que uno cumple 18 años entonces a medida que se van aprendiendo estas habilidades y estas experiencias entonces muchas veces algunos de nuestros individuos dicen cuando yo ya me siento capaz de ir solo a mi chaqueo anual con mi doctor yo ya puedo ir solo pero también ellos mismos nos dicen cuando se está decidiendo o se está formulando un diagnóstico de un plan de tratamiento a mi si me gustaría continuar tener el apoyo entonces usted puede para usar el apoyo cuando usted lo necesita o para no usar el apoyo cuando usted se cree capaz si esto lo puede decidir y hacer usted se pueden cambiar estos acuerdos si se pueden cambiar si no está funcionando para la persona o para la persona que lo está apoyando usted puede hacer que este acuerdo no sea valido igual y se puede hacer uno nuevo y lo que es importante es cómo administrar estos acuerdos quién tiene los acuerdos a qué los envía cómo los actualiza mandarlos a las diferentes instituciones cuando están actualizados entonces por ejemplo usted va a cambiar de persona que lo apoyan si usted se va del estado de Wisconsin usted va a mudarse a nuestro estado ese apoyo que está aquí en Wisconsin puede que no sea capaz de dudarlo donde usted se vaya a mudar entonces usted lo actualiza y usted lo envía entre todos estén de acuerdo está bien si se puede cambiar usted puede hacer un acuerdo inválido y crear uno nuevo usted puede usar otras herramientas con mi acuerdo de tomar decisiones con apoyo si los pagadores los abogados decisiones médicas autorizaciones para liberación de información ¿dónde o a quién debo compartir de acuerdo una vez usted lo tiene usted tiene firmado lo tiene notarizado los testigos del notario no puede usted puede llevar este documento a su doctor a su clínica a su autista a su hospital a su banco a su escuela a su empleador usted tiene que mandar este algunas veces las personas me los envían a mí y yo les insisto no tengo que gracias por mandármelo pero yo no necesito el estado tampoco lo necesita son las entidades con las cuales ustedes interactúas y hacerlos y cuando no hay crisis cuando no hay una emergencia próxima diapositiva firmina que 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 piensan ustedes que que creen ustedes que las personas que se sentaron aquí desde la una de la tarde hasta ahora a escuchar este seminario que mensaje quieren ustedes que se lleven cual es su mensaje cual es tu mensaje para los individuos jenny será que la perdimos lo siento como esta pregunta que quieres que dos personas que unas personas que se vinieron aquí es lo que yo quiero es que ustedes entiendan que muchos de nosotros a medida de que crecemos a medida de que hacemos nuestra decisión a la adultez somos capaces de aprender habilidades para tomar decisiones y lo hacemos de forma responsable Jordan yo que es esta es una pregunta importante pero cuando yo hablo con las personas con respecto a cómo tomar decisiones apoyadas con diversos seminarios es decir las personas con discapacidades son con otros individuos y van a tomar decisiones y van a tomar van a cometer errores tomando decisiones como cualquier otra persona entonces es importante que cada persona obtenga una habilidad a su medida y a su capacidad para tomar decisiones entonces es entender todas las posibilidades todas las diferentes variedades en las cuales podemos navegar este proceso desde las más restrictivas como la custodia hasta las menos restrictivas como una autorización de liberación de información entonces entender que nosotros aprendemos y que nosotros podemos aprender y que no todos con discapacidad o sin discapacidad estamos siempre 100% atentos y a tomar las decisiones más inteligentes entender esto entonces siempre apoyarnos a tomar la decisión de forma más involucrándose más o menos de acuerdo con la decisión a tomar gracias Jordan ¿puedo quisieras decir algo a todos los individuos tú o ensayar intentar intentarlo intentar 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 los diferentes mecanismos y cómo les va cómo nos va a todos y cómo si no les gusta o se cambia entonces intentar si no sirve cambiarlo te afecta no te afecta está ayudando no está ayudando es útil no es útil y cambiarlo de acuerdo pero para eso necesitamos tomar cosas menos restrictivas como padre como padre ¿qué quieres decir? 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 un par de cosas yo pienso que como un una madre es importante ensayar y es importante que el niño o la niña empiece a tomar decisiones desde temprano William es una persona que es es verbal él puede usar su lenguaje para ayudar a ayudarnos a entender lo que no le gusta o que no si le gusta yo sé que esto es un poquito más difícil cuando la persona a la cual nosotros estamos tratando de apoyar no es verbal pero hay formas de comunicarse hay las personas hay personas que siempre te conocen más y esas personas siempre pueden comunicarte contigo de una forma más y más entonces de pronto usar dispositivos de comunicación usar terapistas o yo no quiero que nadie se quede afuera de este proceso en el tomar decisiones apoyadas el hecho porque no tengan habilidades de comunicación no sean verbales entonces no hay formas de hacerlo nosotros muchas veces tenemos algún tipo de acuerdos de todo tipo que hemos hecho a través de la vida con todos nuestros familiares y nuestros amigos recuerden cuando si yo falto o si yo me enfermo usted se compromete a hacer esto y esto recuerde que tal y tal entonces todo esto es un proceso dinámico y ahorita lo que pasa es que en Wisconsin tenemos el marco unidad para apoyarnos a que esta herramienta sea una herramienta poderosa legal y derecho que todos nos merecemos gracias a todos ustedes por compartir sus experiencias con la toma de decisiones apoyada hay alguna otra pregunta tenemos recursos como siempre nosotros vamos a darles a ustedes todos estos diapositivas o filminas y yo veo una pregunta en el preguntas y respuestas con respecto al centro de apoyo de custodias y su apoyo y yo voy a meterme en la caja de diálogo y voy a contestar esto directamente podemos mantener el envase del teléfono para este centro de apoyo de de custodias puedo Jeremy puedo contestar aquí en la caja de diálogo si si vas si vas a preguntas y respuestas y haces click en el cuadrito de contestar la pregunta lo puedes hacer ya creo que ya lo puedo hacer luego puse el enlace de internet y el número telefónico el cómic electrónico centro interner del centro de apoyo para custodia los puede asistir contestándoles preguntas con respecto a cómo tener una custodia de un adulto y todas las preguntas y dudas y comentarios que usted tenga con respecto a esto si hay algo que ustedes están preguntando si usted quiere explorar más antes de tomar una decisión si es una de las herramientas adecuadas para su familia para su situación y la persona que maneja esta línea caliente de este centro ella es una abogada familiar y ella tiene muchísimas habilidades si yo puedo decir estoy contento que yo hice esto otra vez hoy este seminario participar doy mi información de contacto contacto en la caja de diálogo si alguien quiere contactarme directamente tiene preguntas directas para mí con muchísimo gusto yo soy una persona que lo puedo ayudar con toda mi experiencia y yo puedo facilitar y consultar y puedo contestar cualquier pregunta que ustedes tengan y si no la puedo contestar yo quiero ayudar a conseguir a alguien que se la consiga gracias jordan estamos estamos ya casi por favor llenen entonces por favor llenen la encuesta y acuérdense que nosotros vamos a volver a comunicarnos con nosotros para poderles entregar todas las diapositivas firminas todos los recursos de internet etcétera hay una pregunta hay una pregunta con respecto si alguno de los embarajadores conduce no no vi esa pregunta está bien no sé por qué yo que yo tengo una pregunta respuesta diferente William tú conduciste automóvil no yo no conduzco yo sí yo tengo un entrenador entrenador de trabajo él me recoge me lleva al trabajo está conmigo nosotros también tú tienes amigos que conducen sí tengo obviamente tengo amigos que conducen automóvil siempre me hace reír esta pregunta porque siempre porque siempre William siempre me está acordando de que mamá no te preocupes él quiere conducir algunas veces es difícil tener acceso al transporte puede abrir el mundo a uno en muchas formas nosotros lo estamos apoyando para eso hay una aplicación de taxis que tiene una aplicación específica para personas con discapacidad que usan ese servicio de taxis y que obviamente pues mantienen un poquito más de vigilancia tenemos mucha tecnología cosas simples como encontrar mi teléfono o saber específicamente dónde está él a todo momento entonces tú ayudas ¿viste cuál es el mejor sitio para encontrar información sobre convers conservación es un enlace al sistema de cortes de wisconsin y hay un enlace para entrar a estos estos recursos usted puede también llamar a la sociedad de wisconsin de abogados para preguntar estas sesiones alguien preguntó también sobre fondos para pagar gastos de transporte William tiene fondo de iris o sea tiene sus pagos de iris para ayudar yo puedo hablar un poquito de eso también para hablar lo que dijo pati yo de hecho mi mamá trabaja tiene otro trabajo pero trabaja en el mismo lugar donde yo voy entonces puedo ir con ella también tengo los ayudantes también de de mi escuela anterior también si cuando ir a lugares sin mis padres yo puedo depender de unos amigos para que puedan llevar o el van de acceso para descapacitados también tengo amigos también que ayudan a pagar parte de los gastos para eso si uno tiene de manage care o de iris si uno tiene un servicio de que cubre o sea de apoyo a largo plazo uno puede incluir en su presupuesto gastos de transporte si uno va a estar haciendo cosas en la comunidad puede hablar con su trabajador para incluir ese un presupuesto para gastos de transporte en su plan de servicios y entonces nuevamente me gustaría agradecerles a todos nuevamente por pasar tiempo con nosotros si siéntense a gusto en ponerse en contacto con nosotros yo sé que también está siempre muy dispuestos a contestar preguntas específicamente sobre sus experiencias personales sus experiencias las cosas que han vivido gracias también a pati si puedo decir algo rápido cuando uno cierra zoom pedimos que todos hagan como una agencia del estado necesitamos también que la información de la encuesta yo sé que en zoom aparece su nombre pero al cerrar la página de zoom ahí les va a aparecer una encuesta por favor llene la encuesta adiós ¡Gracias!